César Fernández, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Dicen en el chivado que uno dice buenas tardes después que mete los pies debajo de la mesa, así que para mí son buenos días todavía. Un saludo, un saludo afectuoso para ti, Roberto. No puedo ver, porque como estáis por sur quienes están en el estudio, pero un saludo. Está con nosotros Videlquis Duarte y Luis Reynoso. Paola Estrella, nuestra compañera, tiene compromisos personales y hoy ni mañana estará con nosotros. Bueno, un saludo a Videlquis y a Luis. Buenas tardes, un placer. Sobre todo a todo el público que de costumbre está en este importante espacio y con mucho más de cariño a lo que siempre sintoniza las cosas del César, que es la globalidad de este espacio tan importante. César, yo quisiera preguntarte algo y discúlpame por interrumpir tu segmento. No, no, claro, con mucho gusto. Entre la serie Gigante y Estrella, me gustaría saber cuál es tu favorito y cuánto partido. No, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Tengo que estar calificado, César es un hombre coherente, entonces me gustaría saber su opinión. No le pregunte eso, por el color de las estrellas. El béisbol se sigue por los deportes, no solamente el béisbol, se sigue por donde tú naces o donde tú vives. Entonces, yo vivo en la capital, pero toda mi familia es de San Francisco más curiosa, que es una pregunta que está de más de hacerla. César, 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 no coge ese gancho. No mordí el gancho, César. César, no coge ese gancho, porque Denis Manzanillo es de las estrellas por varias cosas, no solamente porque él es de la parte este del país, sino porque las estrellas, tú sabes que son, tienen un color, ¿eh? Un color fútbol. El color del pueblo. Aunque yo ahora estoy simpatizando, obviamente, porque mi equipo primario está descalificado por los gigantes, pero los gigantes tienen un corazón verde por dentro, pero de la fuerza del pueblo. Es un compromiso hoy para el miércoles que viene estar en el estudio, si es posible, porque este tema del que vamos a tratar en esta tarde brevemente, por acentos de tiempo, pienso que debemos dedicarle la semana que viene mucha atención, porque lo que está ocurriendo en el país y lo que está haciendo el gobierno del presidente Luis Aguilar llama mucho la atención y preocupa. Nosotros, desde las fuerzas del pueblo, nos están preocupando que el modelo básico de ejecución y de desarrollo del gobierno sea el modelo de fideicomiso. Ojo, con esto no estoy diciendo que los fideicomisos sean malos, con esto no estamos diciendo que las privatizaciones o capitalizaciones sean malas, ahora, este, en específico, el que acaba de aprobar de manera, vamos a decir casi por debajo de la mesa, la Cámara de Diputados, el que ahora pasa al Senado de la República, tiene particularidades que las voy a mencionar brevemente. De los activos que tiene el Estado Dominicano, y para que los amigos televidentes nos entiendan, los activos son las cosas valiosas que tiene el Estado, y son las cosas que el Estado puede negociar, vender a futuro, cambiar o sacarle provecho. Y en este caso, la planta termoeléctrica de Punta Catalina es el principal activo que tiene la República Dominicana, con un costo estimado de unos 3.300 millones de dólares. Oigan esto, 3.300 millones de dólares es el costo estimado, y de esos 3.300, tengo entendido que solamente se deben unos 600, es decir, que está casi paga por completo, con fondos propios sin préstamo, esta terminal termoeléctrica de Punta Catalina. Además, según su último año de facturación, esta terminal está facturando unos 280 millones de dólares al año. Es decir, además de lo que cuesta, el valor que tiene como activo, genera recursos, o sea, genera beneficios por casi 300 millones de dólares en un año. Entonces, el gobierno dominicano, en la política de los fideicomisos, que ya al día de hoy van 21, están casi aprobando el número 22 en los próximos días, aprovechando de la mayoría que tienen en ambas cámaras, ha elegido un comité técnico que parece un comité que envió Jesucristo, que envió Dios, porque es supremo, omnipotente y omnipoderoso. Es decir, ese inmueble, ese activo, que genera 300 millones de dólares al año, que es Punta Catalina, lo están pasando a una administración privada, a través de un modelo, que están justificando sin razón, sin forma de justificar, para que lo administren, no solamente lo administren, pero que en nombre del Estado Dominicano pueda tomar dinero prestado, pueda comprometer este activo, esta planta, pueda hacer operaciones, pueda negociar los contratos de energía que tiene, que es lo más valioso, los PPA, es decir, la venta de energía que tiene garantizada Punta Catalina, y todo esto, nada más y nada menos, durante los próximos 30 años. Y con cláusulas del contrato, con un sinnúmero de penalidades, si a los 5 años el Estado decide rescindir, si a los 10, si a los 15, siempre hay una penalidad para el Estado Dominicano. Y al final de los 30 años, no hay ninguna responsabilidad, sobre este fideicomiso, de entregarle nada al gobierno de vuelta. Si la planta se explotó, si la planta se dañó, si la planta la perdieron como una garantía en un préstamo, que hayan tomado, no se sabe para qué, porque no especifica para qué se le está dando el derecho de tomar préstamo, y se pierde la garantía, como se pierde en un préstamo cualquiera, el Estado, 30 años después, entonces no tendrá nada. Es decir, este pueblo, que con muchos sacrificios ha pagado esta planta de Punta Catalina, al final de los 30 años no tendrá nada. Además, agregarle a este fideicomiso que aprobando este fideicomiso, el Estado Dominicano está validando la construcción de Punta Catalina. Y recordemos, el propio presidente de la República, hoy, el buen amigo Luis Abinader, su punta de lanza en la campaña, y del hoy ministro de Mía y Mina, el amigo Antonio Almonte, era que Punta Catalina estaba sobrevaluada, que en Punta Catalina había soborno, y que hubo robo de los dineros públicos ahí. Si usted ahora la está primero entregando en un valor de mil millones menos de dólares, en el fideicomiso la tasación es de 2.300. Ustedes se han dicho que costaba 3.000, y esto le está bajando 1.000, y estamos perdiendo como tuve. Y segundo, usted está diciendo que no pasó nada sin tener alguna auditoría que lo verifique, de verdad que a nosotros, en la fuerza del pueblo, nos llama mucho la atención. Sí, César, precisamente, ahora puntualiza, que ahorita hablabas de 3.300 y tantos de millones, y lo que hemos entendido, que Punta Catalina está valorada, según la tasación, en unos 2.347 millones. No, eso es negativo, es que no hay tasación de Punta Catalina. Todos estamos hablando de especulaciones, porque tú vas a vender un carro, ¿qué tú haces? Tú vas a llevar un sitio para que te lo tancen. Sí, pero, escúchame, César, según la información dice, que entre los inmuebles, equipos, vehículos... Pero, ¿cuál información, Roberto? ¿Cuál información? La información que ha dado... Hay alguna información, lo que ha dicho el gobierno, que está quemando ese activo. Pero, a mismo tiempo, te pregunto, ¿no es a la financiera BAN Reserva que le van a pasar ese fideicomiso para que lo administre? Sí, y qué bueno que tocas el tema de la financiera BAN Reserva. La financiera BAN Reserva va a cobrar, de hecho, está cobrando por adelantado para administrar ese recurso. Y quien va a poner todas las penalidades, la financiera BAN Reserva, pero además, que en un momento determinado, el comité técnico del fideicomiso en Punta Catalina determina que no le conviven hacer el negocio con la financiera BAN Reserva, automáticamente la desplace, la sustituye por otra financiera, la que ellos entiendan a voz de ellos. Se decía que al respecto a lo que cuesta y a lo que no cuesta en Punta Catalina, y voy a poner un ejemplo para que el público me entienda. Cuando usted va a vender un carro, una casa, un reloj, cualquier artículo, usted lo lleva a que le hagan una tasación. Si tú tienes un carro del año 2016, tú lo llevas a un dealer, mira, yo quiero vender mi dispuesto a 2016, ¿cuánto cuesta? y te dan un precio. Y basado en ese precio, entonces, tú haces un negocio de venta, de intercambio, de alquiler, y otro delícito comercio que en ese accidente. Pero tú no puedes ya estar dando por centavo, un fideicomiso, cuando no hay una auditoría, no hay una evaluación real de lo que cuesta en Punta Catalina. No es lo mismo la Punta Catalina que se construyó, que no vendía un kilo de energía a la que te está vendiendo prácticamente su producción completa el año completo. No es lo mismo. Hay un valor agregado que también hay que sumarse al valor de la planta. César, por eso es la inquietud mía, porque, viendo involucrado a Banjo de Reservas, aunque es el banco de todos los dominicanos, porque es una entidad bancaria que pertenece al Estado dominicano, pero el Banco de Reservas en los últimos años ha sido evaluado como uno de los mejores bancos en el manejo financiero incluso de Latinoamérica, independientemente de la administración pasada de Danilo Medina, y esta administración que la pasada me parece que era Ramón Lizardo y esta que está a cargo... Simón, Simón Lizardo. Sí. Pero fíjate que... Lo que me llama la atención es que teniendo el banco a van de ser involucrado no haya una tasación que detenga esa cantidad. Tú te estás dejando el año del PRM y de Guilabinader. Te sientes confundido. No, César, por eso es que te hago la pregunta, porque realmente yo no he profundizado la investigación en el tema. El Banco de Reservas entra solamente, no el banco, entra la fiduciaria reserva que es un apéndice o una filial del Banco de Reservas. Sí, pero que, por ejemplo, para entrar la fiduciaria de la reserva, César, para entrar la fiduciaria de la reserva, la pregunta mía es, para entrar la fiduciaria de la reserva, yo entiendo, me imagino, que con los controles bancarios que tenemos de la superintendencia de bancos y el mismo Banco de Reservas, se debió de hacer una tasación, un levantamiento o algo que avale ese monto de 2.347 millones. Si tú lees el contrato, todos los valores dicen pendiente de verificación, pendiente de auditoría. Ok. Se está haciendo un negocio con esos puntos que tú señalas y que estamos señalando, pendientes de validar, porque quieren a toda marcha poner esas plantas en manos del sector privado para en el futuro terminar de privatizarla, porque el comité técnico tiene la capacidad y tiene todo el poder para hacer lo que le dé la gana con los activos de Punta Catalina, no solamente con la planta, con los terrenos, con lo que están heredando de la CDE. Ahí estamos hablando de un millón de metros cuadrados de terreno, ahí estamos hablando solamente en terreno de más de 6 millones de dólares. También pueden hacer lo que le dé la gana. Tiene la autoridad que le está dando este presidente de la República y lo hará. Ya el presidente lo hizo cuando firmó el contrato. Ahora vamos a ver si el Senado tendrá el tupé de aprobar este proyecto que ya por mayoría aprobaron en la Cámara de Diputados. Este pueblo, este pueblo y la fuerza del pueblo estará de frente y de pie contra este tipo de manejos extraños y manejos no convenientes a los principales activos de la República. Mira César, te prometo que voy a llamar a mi buen amigo Jaime Aristi Escudel que fue administrador y fue de lo que de lo que yo te puedo te digo la respuesta de Jaime y te voy a dar la razón política. Jaime te va a decir que está todo bien que ese es el mejor modelo de comienzo y te voy a decir por qué lo voy a decir. Él era el administrador general. Sí. Pero acuérdate que eso viene de un proyecto político cuestionado y si este gobierno lo valida ya ellos pasan la página y queda eso como un gran triunfo de ellos. Esa es la respuesta que él te va a dar. Él no va a pensar en lo que están haciendo con las plantas y en lo que van a hacer en el futuro. Él va a pensar en su pellejo y en salvarse de su gestión. Esa respuesta escribe la cosa que él te va a decir. Mira, el miércoles César tiene una cinta. Yo me voy a empapar a fondo de este fideicomiso de Punta Catalina que vuelve a hacer otra vez titulares Punta Catalina con este tema del gobierno y el manejo que se le da que al final Punta Catalina debe ser parte del Estado para beneficio de los dominicanos con el tema de la energía eléctrica. Pero ya tú tienes compromiso César, ¿eh? Ahora el miércoles estamos por allá Aunque me hubiese gustado invitarte a un juego de los gigantes. Es más, está invitado para San Pedro esta noche. Bueno, pasan a visitar y vámonos por allá no hay ningún problema. Mira, sellamos después del programa. Gracias César Fernández el miércoles le da un consejamiento a este tema que es un tema muy delicado con el tema de Punta Catalina y Finetolus. de Punta Catalina y Finetolus. Gracias. Gracias.